Pico Hola Pico Estas muy guapo Pico Pico Como estas Pico Estas muy guapo Estas muy grande Pico No hay que darle de comer a Pico Hoy tiene algo de Pico Pico Adiós Pico No hay que darle de comer a Pico No hay que darle de comer a Pico